Hace 25 años nace un equipo liderado por Patti Chapoy. Que detrás de los reflectores hemos logrado marcar la diferencia en el periodismo de espectáculos. Notas exclusivas y reportajes combinados con profesionalismo, pasión y entrega. Que desde hace 25 años... ...seamos líderes de opinión. Ventaneando, el mejor programa de espectáculos. Lunes a viernes, 3 de la tarde, Azteca 1. ¡Gracias!